Este nivel bajo de conexión exige la intervención de la muerte para lograr separar el cuerpo del alma. Exactamente. Y están bajo ese nivel de conexión y todos, toditos, aún el más elevado pasa por ese mecanismo. Y lo vamos a descubrir ahora por qué. La muerte viene de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a ver un texto que está en Devarín capítulo 21, el versículo 22. Vamos a utilizar el humachín de la editorial Gutnik y en el español corresponde a la editorial NER. Y vamos a ver un elemento del Harí Akadosh. Él va a hablar sobre ese elemento de esa conexión con este árbol del conocimiento, con la muerte. Ahora, ¿qué será lo que el Harí va a hablar? Y lo va a hacer con referencia a Ramak, a Rabí Moshe Cordover. Se imagina, dos grandes sabios. Va a estar el Harí Akadosh y va a estar Ramak, que es Rabí Moshe Cordovero. Y la sección dentro del Sefer Perechite les encuentra en la Parashah Kitice, justamente aquella que habla del hijo rebelde, del derecho del primogénito y de aquel que es sentenciado. Está en el capítulo 21, el versículo 22 y el comentario está aquí abajo. La palabra jet no es sólo por circuito o pecado, también es deficiencia. Y el Harí interpretó sobre esa base. Cuando le falta hay una deficiencia. Estás viendo, él está interpretando este jet no como transgresión pecado o corto circuito, sino como una falta. Mira, cuando falta un hombre, un motivo para ser sentenciado a la muerte, ¿por qué es que él es muerto? Hablando aquí de Ramak, un gran cabalista, ¿no? Ten toda una historia maravillosa. Y ahora él va a citar, va a dar un segundo texto. Ve, talita, oto, al, es. Que literalmente significa que usted lo colgará en una orquestación. Aquí la palabra talitio. ¿Qué es lo que colocamos? Es colocar, es, exactamente, aquí dice en el portugués pendurar, ¿no? Eso. Es un talitio. Ve, talita, oto, al, sobre, sobre una orca, sobre una madera, ¿no? Sobre un árbol. Mira, qué belleza. ¿Alguna vez te imaginaste esto? Vamos a la traducción de nuevo. ¿Qué significa? Que usted lo colgará en una orca. Pero el término colgar, ve, talitio, o el talitio que se coloca, que es una belleza, ¿no? También puede ser traducido como responsabilidad. ¡Wow! Se imagina, entonces, colocar el talitio no es solamente colgárselo, es una responsabilidad y que se asume con un instrumento porque le pasa a ser un que-li, le no es cualquier cosa. ¡Wow! Increíble, sinceramente increíble. ¿Estás viendo? ¿Cuánta cosa hay un rumachín? Y el alumno está haciendo cómo funciona una clasicábola. Estamos aprendiendo variables de traducción. Head no es solo muerte, también es una deficiencia, es faltar algo, es no lograr alcanzar algún elemento. Y la palabra talitio es un comprometimiento, no es solo colgar a algo, colocarlo como el talitio para las verajotas, no es nada de esas cosas. ¿Estás viendo? Hasta los propios rumachín nos dan las pautas, pero nuestra lectura es demasiado rápida, no nos fijamos en los detalles. Esta es la belleza, esta es la escuela de Kabbalah. Ah, Kadmah, esta es una clase de Kabbalah, del Zohar, eso es lo que hay que hacer en Shabbat, lo que hay que transmitir, ese es el análisis que hay que hacer, eso hay que elevar a Hadzot y ampliarlo mucho más. Y ahora el alumno ya sabe por qué hay aquella costumbre que es solamente costumbre de enterrarle la persona envuelta en el talit. ¿Por qué? Porque el talit es un comprometimiento, es una responsabilidad. Él está diciendo, sí, yo trabajé la corrección de la vasija, pero resulta que lo ha hecho todo en la literalidad y lo ha hecho todo palabra por palabra y se ha vuelto religioso. Entonces Larry explicó que cuando una persona que no tiene estas faltas, faltas, ¿no? Este elemento, no el curto circuito o el pecado, ¿no? Como en el caso de Ramak, eso está siendo, el Jeth es interpretado por el Ari aquí de forma completamente diferente, ¿no? En el caso para Ramak, Rabí Moshe Cordubero, dice, cuando una persona fallece, dice que toda esa responsabilidad del fallecimiento, de la intervención de la muerte debe ser colocada sobre él, es el árbol. O sea, no, ella no es a causa de sus propias transgresiones que la persona fallece, está haciendo. Por eso la religión se equivocó rotundamente al querer explicar sobre el pecado al querer entender que va a ser eliminado, que la muerte fue vencida. Una serie de cosas del Ari dice completamente lo contrario. Mira, tomando por ejemplo el caso de Ramak, no por causa de sus propias transgresiones. Mira, aquellos están ausentes en Ramak, pero sobre la causa del árbol del conocimiento, está viendo, es Adahad, ese árbol del conocimiento del mal y del bien y del mal, es de aquella decisión que tomó Adán de seguir la corrección por este procedimiento. Ahora estás entendiendo, mira, el Ari gira y a veces lo quieren hacer que el Ari sea cristiano, que el Ari sea mesiánico. El Ari no es ninguno de los dos. Estamos entendiendo esto. ¿Qué hace con que la muerte fuese decretada sobre el mundo? Por eso todos, hemos dicho, hasta el sadique, hasta el más santo pasa por eso. Y cuando pasa, no es a causa de los pecados. Es a causa del es, de este árbol, porque Adán seleccionó ese tipo de procedimiento para la corrección. Y en palabras más simples, el fallecimiento de una persona como el Ramak, estamos hablando del Rabí Moshe Cordovero, donde está dando la explicación el Ari a Kadosh. Esto. Aquí nosotros no estamos en el nivel y no somos el Ramak. Esto hay que entender. Estamos estudiando el concepto. Dice que fallece de una persona tan santa y santa de cualquier causa negativa. ¿Estás viendo? Eso contradice todo lo que dice la religión y enseña, ¿no? Especialmente sobre el pecado y toda aquella historia. Y en tal caso, simplemente, mira, Eloquín quiere la muerte o que esta muerte ocurra en el mundo de forma que el justo pueda apreciar la elevación espiritual. ¿Estás viendo? Wow. Aquí la muerte adquiere una connotación completamente diferente. Entonces, el sadique se hace amigo del ángel de la muerte. Ese shohet no va a intervenir. Y cuando la muerte viene, él es un proceso de elevación espiritual muy diferenciada que ocurre cuando él pasa de este mundo al otro. Gracias a aprender. ¿Estás bien? Gracias por ver el video.